El Palazzo Beauty Center es el lugar donde te sentirás atendido como lo que realmente eres. Una persona muy, muy importante. Porque para quienes trabajan en el Palazzo Beauty Center, todos sus clientes son VIP. Estamos ubicados en el corazón del Doral. Visítanos en el 10734 Northwest 74 Calle en Miami, Florida. Aquí en el Doral puedes hacer tu cita llamando al 305-640-9878 o a través de la página web www.ilpalazobc.com Recuerda que para El Palazzo tú eres siempre VIP. Agárrate con Patricia Poleo Regresamos con Agárrate. Ya estamos vía Skype con el abogado venezolano Omar Mora Tosta. Él es defensor de varios presos políticos. Rosmi Mantilla que salió en Libertad el día de ayer. Es uno de ellos. Buenas noches, Omar. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas, Omar? Hola, Patricia. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, Omar. Primero, no es el tema, pero quiero preguntarte tu opinión acerca de la sentencia como culpable, el veredicto como culpable de los narcosobrinos. Bueno, eso era de esperarse. Yo creo que no había otro desenlace en ese caso que la culpabilidad. Eran demasiados indicios que fueron corroborados allí. Y, mira, cuando la justicia norteamericana trabaja, ellos no dan puntada sin dedal. Es decir, puedes estar segura de que el compendio o el elenco de pruebas que consiguieron en contra de estos muchachos pues es lo suficientemente grave como para aplicar esa conducta. Omar, ayer hemos estado todo el programa hablando de Rosmit, ¿no? Porque Rosmit sale en libertad en medio de una controversia política, en medio de una frustración de los ciudadanos por los acuerdos a los que se llegó en esa mesa de negociaciones. Y Rosmit sale como parte de los acuerdos. Yo conozco bien a Rosmit y estoy segura que él no se siente satisfecho aunque él esté en libertad, ¿no? Yo quiero que tú me digas, por ejemplo, si esta libertad de Rosmit no demuestra que era un preso político. Completamente. Y no solamente que era un preso político, sino que se vieron obligados por el país. A Rosmit lo suelta Venezuela, Patricia, porque cuando la gente se movilizó y presionó y obligó al gobierno a sentarse en una mesa de negociación y a que se dieran este tipo de cosas, pues simplemente demuestra quién es mayoría en Venezuela y quiénes tienen la razón. Ahora, en el caso de Rosmit hay un ingrediente adicional y es que su estado de salud se deterioró en esos calabozos del SEBIN y no solamente que el diálogo, sino que se vieron obligados porque peligraba ciertamente de alguna manera su salud y tuvieron que llevarlo a operarse y en medio de esta situación salieron las imágenes que todo el mundo conoce cuando el abuso de poder lo arrancó prácticamente de las manos de los médicos que lo iban a subir a pabellón para llevarlo al SEBIN y después fue castigado en una celda sin agua, sin luz, ni baño, donde tenía que hacer sus necesidades en una bolsa, en un vaso, en las condiciones de salud que ya conocemos, con piedras en la vesícula desarrollándose un posible cuadro agudo que podía implicar riesgo de muerte. Entonces, mira, estas son las cosas que demuestran cómo se violan en Venezuela derechos humanos y que van, digamos, en contraposición con la versión del gobierno y nosotros lo que esperamos es que, por ejemplo, esto no se circunscriba nada más a Rosmit, sino que el resto de los presos y perseguidos políticos reciban la libertad plena, porque nosotros esperamos que esta libertad de Rosmi, aunque hasta este momento pensamos que pudiera ser condicionada, porque inclusive hoy, luego de la rueda de prensa, nos dirigimos al tribunal, pero no obtuvimos mayor información, se nos dijo que pasáramos el lunes, él debe presentarse en el tribunal cuando se restablezca un poco más y, bueno, conoceremos en definitiva nosotros la dispositiva de la juez y saber si es una libertad con restricciones o plena. La diferencia entre una y otra es, digamos, la muestra de buena voluntad del gobierno, porque deberían ser libertades plenas, Patricia, libertades sin ningún tipo de restricción, porque si no, no hemos hecho nada. Bueno, pero es que además, algo que no hemos comentado, Omar, es que Rosmit es diputado, de manera que ahí se cometió una doble injusticia, primero por su inocencia, y segundo, porque al salir electo diputado tenía que haberlo puesto en libertad inmediatamente. Ciertamente, nosotros desde el momento en que él salió electo diputado, presentamos ante el tribunal las solicitudes que le dieran libertad inmediato, puesto que la Constitución en el artículo 200 establece que él inmediatamente, luego de la proclamación, ostenta la inmunidad parlamentaria. La Constitución no establece ninguna diferencia si es suplente o es titular, pero al parecer el derecho bolivariano sí, y para ellos él no es diputado si no se juramenta. Entonces, con ese abuso de poder y con la utilización del poder judicial para perseguir a la disidencia y para emitir, digamos, sentencias acomodaticias, pues se le mantuvo preso hasta que no pudieron hacerlo más por el estado de salud que tenía. Omar, ¿y ahí está previsto para la semana que viene que se juramente Rosmit en la Asamblea Nacional? Sí, cómo no. Él lo mencionó el día de hoy. Dios mediante el día martes vamos a estar en la asamblea con él. Él va a prestar juramento y asumir su curul en la Asamblea Nacional como diputado por el estado Táchira. ¿Qué posibilidades hay de libertades de otros presos políticos? Porque ayer Henry Ramos decía que el gobierno no había cedido o no había cumplido con los acuerdos que se habían hecho. Entre esos estaba la libertad de Rosmit, pero de otros presos políticos. ¿Qué pasa con nosotros, Omar? Bueno, nosotros en este momento estamos en una espera. Recuerda que nosotros también, a través de la ONG, representamos a Gilberto Soho, por ejemplo, y tenemos lazos de mucha amistad y mucho cariño con los abogados y con Renzo Prieto, que es el otro diputado electo. Entonces, entendemos, porque se han colado rumores de que pudieran existir otras liberaciones, el alcalde Ledema, John Poichuchea y algunas otras personas, pero hasta este momento, Patricia, no ha habido nada. Es decir, igual que como Rosmit, ayer nosotros estuvimos todo el día en el tribunal, no pasó nada. La juez nos dijo que no, bueno, no tenía información alguna de nada. Nos fuimos a la clínica, estuvimos en la clínica y nos fuimos cuando terminó la visita y no había llegado absolutamente nada. Bastó y sobró que saliéramos de la clínica, nos tuvimos que devolver porque había llegado el SEBIN con la boleta de libertad, boleta que ni siquiera pudo leer Rosmit, sino que sí. Ahí tuvimos problemas, tenemos problemas con el Skype, pero vamos a ir un corto y vamos a tratar de reconectarnos con el doctor Omar Morato, hasta sabemos cómo funciona el Skype. Ahí lo tenemos otra vez. Omar. Es que se congeló la imagen. Ah, caramba. Sí, te contaba que ayer estuvimos esperando las noticias hasta la noche. Bueno, se produjo la noche otra vez. Estamos esperando noticias acerca de la posible liberación de Gilberto Soho, de Renzo Prieto, de John Goicoechea, del alcalde Ledesma. Es decir, las personas que se corrió el rumor que pudieran obtener su libertad en estas últimas horas. Bueno, pero hasta este momento no tenemos ninguna información fidedigna que apunte a eso. Rosmi lo dijo, lo dijimos nosotros también, la muestra del diálogo y de buena fe por parte del gobierno sería liberar sin ningún tipo de condición a todos los presos políticos, Patricia. Es decir, tú no puedes dar una medio libertad, dar una libertad con restricciones y seguir amarrados a un expediente, a una espada de amoncle que pende sobre las cabezas de estas personas en cualquier momento. Yo creo que eso es una farsa, es una burla. Es decir, seguir con esta pesadilla y con este cuento de ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, que tú nunca vas a saber cuando te libras de esta locura. Y más cuando son personas que no han cometido delito, Patricia. Los presos y perseguidos políticos en Venezuela son personas inocentes a las que por el simple hecho de pensar distinto se les abrió un expediente y se les privó de la libertad de manera ilegal, utilizándose al Poder Judicial y a las instituciones del Estado para perseguir a la disidencia. Es decir, esto es así. No es que estamos pidiendo la liberación de criminales, no. De personas inocentes que por el simple hecho de pensar distinto fueron llevados a esos calabozos y sometidos a tortura, a vejaciones, situaciones que han terminado con vidas humanas, con familias que han traído enfermedad y desgracia para muchos hogares en Venezuela. Esto tiene que terminar. Omar, el caso de Raúl Emilia Baduel y Alexander Tirado, que están condenados a ocho años, ¿qué posibilidades hay con ellos? Bueno, las mismas que con Rosmi, con el resto de los presos políticos. Ellos son inocentes, independientemente del estatus en que se encuentren las causas, si existe la voluntad, porque ya es evidente que estos son casos políticos, porque si no, no tendrían nada que ver una llamada del Ejecutivo para que se produjeran las libertades. Y esto ya fue reconocido por la Canciller y por autoridades del gobierno. O sea, no queda ninguna duda de que en Venezuela hay presos políticos y que simple y llanamente una orden basta para que se destrabe todo el aparataje que tiene bloqueado el proceso y que impide que ellos recobren su libertad. Raúl Emilio y El Gato también son dos muchachos estudiantes, activistas de voluntad popular, que, bueno, han practicado toda su vida la lucha no violenta y por el simple hecho de pensar distinto y querer un país mejor, pues fueron encarcelados bajo cargos completamente falsos, como lo hemos analizado ya tantas veces. Y, bueno, condenados a ocho años. Ellos son los primeros condenados luego de las protestas del 2014 y que sufrieron no solamente encarcelamiento, sino tortura y tratos vejadores que hasta el día de hoy los mantienen en una cárcel. Entonces, nosotros esperamos que el candado que se abrió anoche con Rosmi se abra para todo el resto de los presos políticos y que, oye, vale, recuperen su libertad, su salud y que vayan con su familia. Amén. Muchísimas gracias, Omar. Y muchos saludos y nuestras bendiciones a Rosmi, porque ha sido un gran luchador. Y yo estoy segura que sale en libertad es para seguir luchando. Así que muchísimas gracias. Claro, y él lo dijo, Patri. Él dijo que él sale y apenas se incorpore a la lucha política, pues va a seguir haciendo lo que hacía antes, procurar un país mejor y luchar por sus hermanos que todavía continúan en los calabozos del Sevilla, en las cárceles venezolanas, porque él no va a descansar y nosotros tampoco, pues hasta que no quede ninguno dentro de esas mazmorras, que todos recuperen la libertad y regresen con su familia. Además que creo, Rosmi es periodista y creo que hizo un trabajo muy bueno allá adentro para que quede siempre en la memoria de lo que ha sido este presidio político. Creo que hizo un trabajo bien importante. Sí, ya lo creo. Y eso va a quedar para la posteridad y también para las responsabilidades que tendrán que asumir las personas que han cometido las violaciones de derechos humanos durante todos estos años en contra de los presos y perseguidos políticos en Venezuela. Así es. Muchísimas gracias, Omar Mora Tosta, por este contacto. Vamos a ir a un corte y vamos a cerrar esta semana con alegría, porque hoy hemos recibido buenas noticias. Y así que al regreso, el brujo de dor, Rafael Leibens, va a estar aquí con nosotros en Agárrate. Una de nuestras grandes preocupaciones cuando llegamos a los Estados Unidos es nuestra salud dental. Los primeros comentarios que escuchamos es que los tratamientos son demasiado costosos. Son impagables. En Hollywood Smiles ofrecemos una gran solución para personas que no tienen seguro dental a increíbles precios. También contamos con un plan anual de suscripción y planes especiales para la familia. En Hollywood Smiles te tratamos como tu odontólogo de confianza con el profesionalismo y la cercanía que te mereces. Ofrecemos programas especiales para pequeñas empresas que quieran brindar ese beneficio a sus empleados. Comunícate con nosotros por los teléfonos que ves en pantalla o ingresa a nuestra página web y obtén un 25% de descuento con la palabra clave Agárrate. Agárrate con Patricia Poleo. ¡Gracias! ¡Gracias!